Muy bien, buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. La verdad que hay una cantidad de conexiones y hermanos que han escrito. Los menciono rápidamente. Pablo Carrera, que está en viaje volviendo del Alfa. Irma Cardoso, un saludo para ellos. Fernando Arestimuño, desde el Vicia del Carmen. Y aquí tenemos dos carmenses más, que están, esta vez está Silvia, bienvenida. Y está Priscila, bienvenida también, y creo que la van a extrañar un poquito a Priscila ya. A Silvia también, pero la vamos a devolver a Silvia. Este, así que bueno, mandamos saludos para ellos. También Graciela Ruiz, Dayana Ruiz, un saludo para ellos también que están escuchando. Nuestros hermanos Walter y Betty mandan saludos también. Están junto con Karin, escuchando juntos. Juan Silva desde el Alfa también. Silvia Porto también, así conectada y nos manda un saludo. Así que bueno, más por lo menos leer un poco de los que están ahí, que escribieron algo. Y es bueno ver que podemos estar unidos de esta manera. No es lo ideal, pero es lo que hay. Y gracias a Dios que la tecnología ha llegado en un momento que nos permite hacer estas cosas. Así que estamos agradecidos al Señor por esto. Hace unos, hace un año casi, o fue el año pasado, yo estuve tratando algunos temas que tienen que ver con la unidad de la iglesia. Y este es un tema que preocupa, no solamente a nivel local, sino a nivel general. Y en tantas cosas que hay, que se levantan en contra de esta institución que es una institución formada y preparada y armada por Dios mismo. Y la otra institución que siempre decimos es la familia. Y en los últimos tiempos hay un ataque muy grande en contra de estas dos instituciones. Y la iglesia tiene que pararse firme y defender los principios y los valores de Dios, aunque vaya en contra de la prédica general que pueda escucharse en el mundo. Y este capítulo tiene cuatro series. Hoy vamos a ver la tercera. En algún momento veremos la cuarta y última. No quiere decir que se agote el tema, pero es un tema que realmente es muy grande, pero hay que resumirlo de alguna manera. Y yo pusimos en la pantalla alguna cosa que nos va a ir ayudando para tener, reflejar un poco la memoria o ir leyendo algunos pasajes. No es una gran presentación, pero sí por lo menos nos ayuda. Y ahí a modo de repaso, yo puse el versículo con el que hemos terminado la última vez. Es con ese versículo de Efesios, solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esa unidad que está hecha y que nosotros no la podemos romper. Está hecha por el Espíritu Santo. Y esa versión en NTV dice, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu, enlazados mediante la paz. Y esto tiene que ver no con la unidad que depende del cielo, que depende del Espíritu Santo, sino con la comunión que nosotros podemos consciente o inconscientemente romper dentro de esa unidad que tiene que haber en la iglesia. Y al cual todos somos responsables y todos tenemos que involucrarnos en vivir de tal manera que seamos obedientes a lo que dice su palabra, que está allí en la pantalla. Y pasamos, para repasar un poquito, la enseñanza concreta que tenemos en la Biblia, bueno, ya lo vimos ahí, pero seguimos porque quiero ver los tres puntos. Factores eclesiásticos que a veces rompen la comunión, que eso fue, ya lo hablamos. En segundo lugar, es factores familiares, que eso también afecta la comunión a nivel de familia, pero también a nivel de relacionamiento con la iglesia. Y el otro factor, factores individuales, cosas que tienen que ver con nosotros como individualmente hablando, y que afecta también la comunión con los hermanos. La lógica indicaría que hoy hablaremos de los factores familiares, pero vamos a ir contra la lógica y vamos a hablar de los factores individuales. En algún momento lo haremos, de los factores que pueden romper esa comunión en lo que tiene que ver en relación con nuestra familia. Pasamos a la siguiente. Factores individuales. Y ahí vamos a leer un pasaje que va a aparecer allí en la pantalla. Acá adelante hay lugar, así que no tengan ningún problema de llegar hasta adelante. Estamos en familia acá, así que acá hay bancos que están libres. Por eso siempre decimos que es bueno dejar algún banco libre al fondo para que quienes llegan un poquito más tarde por alguna situación imprevisible puedan acomodarse fácilmente. Así que bienvenidos. Factores individuales. Pasamos a la próxima. El primer obstáculo a la comunión es la desobediencia a los mandamientos del Señor. Esto es como un principio general. Cuando hay desobediencia a lo que Dios dice, a los mandamientos de Dios, directamente eso va a repercutir en nuestra comunión con los hermanos. Y si no, uno puede hacer un análisis y mirarse. Y uno sabe que cuando uno está haciendo algo que está mal, cuando uno sabe que quizás dijo algo que está mal, cuando uno tiene una costumbre o un hábito que es pecado y que sabe que está mal, cuando estamos en relación con los creyentes, hay algo que nos hace sentir mal. Y más si en ese medio está involucrado alguien que, mejor dicho, alguien que está involucrado también en el tema. Eso es peor todavía. Pero recordemos esto como un principio principal. El primer obstáculo para la comunión o que rompe la comunión es la desobediencia a los mandamientos del Señor. Cuando desobedecemos a lo que Dios dice, nuestra comunión con nuestros hermanos no va a ser sana y transparente como Dios quiere que sea. Y tenemos un pasaje que aparece allí en la próxima, yo lo puse todo junto, Primera de San Vicente, capítulo 5, versículo 14, lo podemos leer. No pensé que la letra iba a ser tan chica, disculpen. Por eso van a tener que recorrer algunos quizás a la Biblia. Ahora, la comunión se rompe por estas cosas que relata este pasaje. Primera de San Vicente, capítulo 5, versículos 14 al 15. 14 y 15 dice, También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis paciente para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estos versículos son cosas bien prácticas, bien contundentes, que influyen o influencian en nuestro relacionamiento con los hermanos en la iglesia. Y llevándolo a otro terreno también, sin duda que esto influye. Por ejemplo, lo primero que dice, que amonestéis a los ociosos. El ocio es un mal compañero de viaje. El no hacer nada es malo. ¿Están de acuerdo con esto? Dejar pasar la vida y perder el tiempo y no hacer nada, eso es malo. A veces uno cuando tiene mucho trabajo y está muy agotado con muchas cosas, dice, quisiera estar un rato sin hacer nada. Ese es un pensamiento que viene y es normal. Y eso sí está bien. Pero es algo meramente temporal. Pero después, aquellos que están acostumbrados a estar muy activos, después del segundo o tercer día que está sin hacer nada, como que ya la cosa, decir, bueno, o me enloquezco o me acostumbro a no hacer nada y eso es más peligroso. Pero el ocio es malo. Es malo en todos los ámbitos de la vida. Y ustedes podrán decir, pero Alejandro, lo que estamos acá, ninguno está ocioso. Todos tenemos un montón de trabajo y esto y lo otro y la casa y aquello y estamos siempre corriendo y vamos para acá y para allá. Sí. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es si no estaremos ociosos espiritualmente. Muchas veces surgen muchos problemas en las relaciones interpersonales porque no tenemos la mente ocupada en buenas cosas. ¿Es así o no es así? Y a veces dentro de la iglesia local también pueden surgir un montón de situaciones complejas porque no estamos ocupados el pensamiento, el tiempo y la actitud en buenas cosas. Entonces por ahí puedo venir a la iglesia y sentarme ahí y decir, che, mirá, qué sucio que está esto. Y tengo la mente ociosa, pero no la mente ocupada en decir, che, yo puedo venir a limpiar esto. O decir, esta pared, que hay una mancha ahí que se cayó un poco de pintura en la puerta de atrás. Si tú no la pintas más, y puedo venir yo, capaz que pintarla. O sea, cuando yo tengo esa actitud, dejo de estar en esa ociosidad espiritual y estoy diciendo a uno, señor, qué puedo ser útil yo para eso. Y la Biblia dice, amonestar a los ociosos en todo terreno, en todos los ámbitos de la vida. Si a un creyente no le gusta trabajar, ¿qué hay que hacer? ¿Aplaudirlo? Bueno, ya te va a llegar, es el momento, la situación, vamos a ver un psicólogo. No, hay que trabajar porque eso lo manda la Biblia. Y el trabajo realmente es salud. Hay que amonestar a aquellos que están ociosos. Hermanos, que Dios nos libre de estar ociosos a nivel secular, pero principalmente a nivel espiritual. Hoy se puede hacer muchísima cosa y podemos estar bien ocupados como Dios manda. Que alentéis a los de poco ánimo. que levante la mano el que estuvo desanimado alguna vez. Vamos, no sean malos. Algunos le han que levantar las dos manos. Tengan vergüenza levantar la mano. Que levante la mano. A los que están escuchando también pueden levantar ahí la mano. Están viendo ahí, se miran ahí el reflejo de la pantalla. A ver, ¿a cuántos les tocó animar a alguien que estuvo desanimado en algún momento? Que levante la mano. ¿Sí? Todos hemos pasado por los dos lados del mostrador. Y hermanos, si no te tocó animar a otro que está desanimado, te falta una materia en la vida espiritual. Y es bueno que puedas preocuparte por otro. Y cuando nosotros podemos ver, decir, fulano, mengano, está desanimado. Bueno, ¿qué puedo hacer yo por él? Y yo me siento protagonista, siento en el buen sentido el brazo, siento que Dios nos utiliza para bendecir a otros. No hay nadie que pueda decir, Dios a mí no me puede utilizar. Dios quiere utilizar manos que estén dispuestas para ser utilizadas por él. Alentar a los de poco ánimo. Quizás hay alguien que está desanimado en esta noche. quizás alguien que siente que está con los brazos medio caídos, que parece que no hay motivación para seguir adelante. Bueno, Dios quiere animarnos y estar en este lugar es el mejor lugar para animarnos juntos. Y a veces por ahí caemos en aquella equivocación, no, estaba desanimado, no quise ir a la iglesia. Qué gran error. no, estaba cansado, estoy en medio, viste. Y cuanto más te quedás, ¿qué haces? Más desánimo generas. Pero también la Biblia sigue, que sostengáis a los débiles. ¿Quién es débil acá? Qué pregunta esta, Y tengo la mano de todos, porque todos somos débiles, ¿o no? Frente a cualquier situación, alguno puede ser un punto más fuerte que otro, otro lo disimulará más o menos, otro la lleva a mejores situaciones, pero somos todos débiles. Así que, esa expresión dice que sostengáis a los débiles, hay que salir a decir, a ver, voy a ver, fulano, es débil, voy a sostenerlo a él. Cuando tenemos esta actitud correcta, estamos bendiciendo a toda la iglesia, y esto es una, esto lo manda Dios. Y esto afecta la comunión, porque me preocupo por aquel que está débil, que está desanimado, quiero estar cerca, y eso habla de comunión. Pero también dice que seáis, bueno, esto no es tan importante, este como que, puede pasar, pacientes, con algunos, no, dice con todos. Y es así, esto lo dice la Biblia, pacientes con todos, no con los que me caen bien, no con los que es simpático, yo qué sé, o me agrada para alguna situación, pacientes con todos, y tiene que tener paciencia conmigo, hermanos, qué va a hacer, y más este rato estoy acá adelante. Pero es así, pacientes, y les parece que la paciencia con todos y entre todos afecta la comunión de la iglesia, sí, me siento bajo el aire, se apaguen el aire que tengo frío, y los otros están muriendo de calor, y vos al revés, ejemplos, tontos, que ya no pasan, pero, cuando pensamos demasiado en nosotros, nos parece que somos fuertes nosotros, que lo demás tienen que tener paciencia conmigo y bancarme como soy, y no es así, pero entre todos tenemos que ser pacientes con todos, y sigue diciendo ahí, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, antes seguid siempre lo bueno, con quien vuelve a insistir otra vez, para con todos, hermanos, esto también tiene mucho que ver con nuestra comunión, con la comunión en la iglesia, no paguéis a otro mal por mal, alguien te hizo mal alguna vez en la iglesia, es brava levantar la mano acá, vamos a dejarlo ahí, la pregunta tenemos que hacernos, pero, vos esperabas que en la iglesia nadie te hiciera mal alguna vez, si esperabas esto, viniste con la expectativa que, equivocada, porque la iglesia ¿quiénes somos? Hombres y mujeres con defectos, con errores, con un montón de cosas que, y Dios tiene la paciencia y nos va mejorando de a poquito y nos va llevando, ahora, el desafío es que cuando alguien me hace mal para yo mantener una sana comunión, ¿qué tengo que hacer? No pagar con ese mal y mostrar lo que Dios mostró por nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, no lo merecíamos, pero dio su vida por nosotros de una forma que, por supuesto, nunca podremos compararlo. Y no vamos a seguir pensando en cosas, este párrafo de la Biblia nos habla, si bien está la S, porque nos involucra a todos, pero son todas cosas individuales, nos habla individualmente a cada uno de nosotros. Simplemente seguimos leyendo el pasaje y creo que aparece en la pantalla y para que quede, el versículo 16 dice, estás siempre gozosos, eso repercute en la comunión, si andamos siempre con los brazos, uh, ahí viene, mirá. Y hermanos, y hay problemas, y hay dificultades, pero podemos estar con gozo, a pesar de lo que estamos pasando, si estamos cerca de quién, cerca del Señor, estás siempre gozoso, orás sin cesar, la oración, hace la diferencia o no hace la diferencia la oración, en nuestra relación con quienes nos rodean, totalmente, da gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, no apaguéis el espíritu. Estas cosas tienen que ver con la relación, con la comunión, claro que sí. Cuando no se manifiesta el Espíritu Santo y sus características en nuestra vida y se manifiesta nuestro espíritu, ahí están los líos, ¿o no? Es así. Pero sigue diciendo, no menosprecies la profecía, tené en cuenta lo que está escrito en la palabra de Dios, porque hay muchas cosas que están pasando que están escritas acá. Y la enseñanza de cómo tenemos que llevarnos y cómo relacionarnos entre nosotros también está acá en la Biblia. No menosprecies lo que está escrito. Examinarlo todo. Qué versículo que hemos escuchado y aprendido tantas. Pero, ¿vieron? Son todas cosas puntuales. Vida práctica, ética cristiana, normas, que nosotros, si las aplicamos, cuidamos la unidad de la iglesia y disfrutamos de la comunión con los hermanos. Examinarlo todo, retenerlo, bueno, absteneos de toda especie de mal. Ahora, para saber qué está mal, ¿qué es lo que tengo que saber? ¿Qué es lo que está bien? Si yo digo, yo no, lo dice la Biblia, la verdad es lo que está bien. ¿Qué es lo que está mal? La mentira. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Mentir? No, si miento, estoy desobedeciendo los mandamientos del Señor y estoy siendo en contra de una sana comunión con quienes me rodean? Y quiero seguir más rápido, hay mucho para decir esto, ¿no? Pero sigue el capítulo diciendo, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, dice el apóstol, orad por nosotros, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. ¿Qué versículo? ¿Te habrá o aplicar este hoy? ¿Qué significa con ósculo santo? Beso santo. Ahora andamos a los piñazos santos. ¿Saben qué me preocupa? Me preocupa si es más cómodo saludar así que dar un beso. Está bien escultural esto, ¿no? Lo nuestro, es cultural. En otras latitudes, no te dan un beso ni ahí. Pero después que se acostumbra, le gusta el asunto. No me gusta el estilo ruso, ¿no? Que es un piquito entre los hombres también. Ese estilo ya no, ya lo dejo un poco de lado, ¿no? Pero bueno, el tema es lo que hay en el corazón con el saludo. pero en serio, más allá de toda broma, me preocupa si es más fácil saludar con un puñazo, un puñetazo, no sé, que saludar con un beso. La Biblia dice esto. Después, veremos cuándo lo podemos aplicar y esperemos que sea pronto. Pero seguimos para terminar el versículo. Dice, os conjuro, los comprometo, los reto, los desafío, les mando, les ordeno a que esta carta sea leída a todos los hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros y termina con qué? Con así sea. Amén. Casi nada, ¿no? Entonces, todas estas cosas, hermanos, son prácticas y quiero ir más rápido porque no quiero abusar de mucho tiempo. Proseguimos adelante. Otro factor que tiene que ver con nuestra comunión, recordemos, no es la unidad de la iglesia porque está garantizada por el Espíritu Santo, es la comunión entre los hermanos. Y para que una iglesia crezca y se desarrolle tiene que haber sana comunión entre los hermanos. ¿Qué nos dice ahí? Efesios capítulo 5, versículo 11. Un versículo muy claro y muy concreto. Dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino, más bien, reprenderlas. hay muchas obras de las tinieblas, hay mucho trabajo satánico, hay muchas cosas que están motivadas por el enemigo de Dios y que es el enemigo nuestro. las obras infructuosas, obras que no traen frutos, obras de las tinieblas que hay que rechazar. a pesar de que pasan los años y a que vamos evolucionando un montón de cosas, miren, Dios sigue llamando pecado y esto lo hemos dicho muchas veces, pero bueno, tenedlo bien claro, lo que Dios llamó pecado antes, ¿cómo lo sigue llamando hoy? Pecado, no hay vuelta. Las relaciones sexuales fuera del matrimonio, ¿qué es? Es pecado y se terminó la historia, no hay vuelta. La eutanasia es un pecado porque es quitarle la vida a alguien, aunque la persona esté de acuerdo y con todo lo que se quiera ahí meter en el medio, tratar de... Es pecado porque solamente Dios tiene poder sobre la vida, el aborto ni hablar. Entonces, cuidado con quizás querer quedar bien con algunos en algún discurso y de alguna manera indirectamente participo de esas obras. los jóvenes. No es fácil ser joven hoy en día con toda la presión que hay frente a la sexualidad. No cambies tu discurso porque Satanás te puede dar mucho, te puede ofrecer mucho, pero siempre te va a quitar más de lo que te da. Acuérdense de esto, hermanos. Este es un principio también que se da siempre. Satanás quita al final más de lo que da. A veces uno puede ser muy prosperado económicamente, un trabajo acá y trabajabas ocho horas o trabajas diez y llenás el bolsillo. Ahora te llevan a otro lugar a trabajar y te dan un puesto más remunerado y cuando crees que Dios me está prosperando ¿Dios te está prosperando? Piensen, hermanos. Miren, hay muchos hermanos que están dispuestos a hacer grandes sacrificios para muchas cosas pero no para el espiritual. Para algunos ir a una reunión un domingo a las siete de la tarde y estar a dos horas es un sacrificio. Pero estar en, no voy a decir ningún ejemplo por las dudas, un montón de tiempo invirtiendo más dinero eso no es un sacrificio. ¿Qué significa? No hay comunión con con Dios y no hay ganas de comunión con los hermanos y cuando perdemos eso empezamos a deslizarnos a deslizarnos y cuando queremos acorrer Satanás termina quitándonos mucho más de lo que nos dio. Pero seguimos. Separarnos de una vida pecaminosa. primera tesaronicenses capítulo 5 versículo 22 asteneos de toda especie de mal. Asteneos de toda perdón primera Timoteo me fui o dije bien está bien pero ahora me vino la duda no, no está bien es acá abstenerse de todo tipo de mal apartarnos del pecado y hay muchas cosas por ejemplo voy a la feria y preciso una rueda del auto y una rueda que vale 5 mil pesos ahí vale 300 ¿qué hago? ¿la compro o la dejo? ¿y la tentación cuál es? son 4 mil 700 pesos menos pero uno sabe cuál es el origen y parece una tontería pero es pecado me quedo con un vuelto que no me corresponde y es pecado y a veces pensamos en cosas grandes pero hay cosas más naturales más de todos los días que a veces no damos cuenta y la Biblia dice que tenemos que separarnos de una vida de pecado hace unos años atrás me acuerdo que cuando éramos jóvenes nosotros luchábamos con ese tema de ir a lugares que los compañeros de licencia nos invitaban a ir y nosotros éramos los tontos que teníamos que decir que no y uno a veces trataba de yo era la ovejita negra del grupo que andábamos la vuelta pero miren me acuerdo de un grupo de no voy a decir los nombres porque de jóvenes creyentes muy espirituales que decían no nosotros podemos ir a tal lugar y estar un rato pero no vamos a hacer nada simplemente estar escuchando música sí dale es como decir uno se arrima se arrima se arrima pero cuando quiere acordar cae pero esto pasa con la murmuración pasa con los chismes pasa con tantas cosas alejarnos de una vida pecaminosa seguimos todavía estoy en hora pero quiero tratar de llegar evitar conversaciones nocivas Efesios capítulo 4 Efesios capítulo 4 versículo 29 ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención quítense de vosotros toda amargura enojo ira gritería y maledicencia y toda malicia cómo son las conversaciones las conversaciones maliciosas ¿les parece que influencian en la comunión entre los creyentes? hablar mal murmuración pero no solamente eso sino el tipo de temas cuando en un trabajo o en el liceo o lo que sea y están hablando de y uno se mete en el medio para no quedarse de lado y uno es partícipe de esto y todo eso después que influencia nuestra vida tenemos que cuidarnos hermanos en cuáles son nuestras conversaciones cuando como creyentes nos juntamos porque eso puede traer consecuencias lamentablemente muy complicadas y por último la influencia del mundo en nuestra vida vimos la desobediencia a los mandamientos del Señor son los que rompen esa comunión y en tercer lugar el orgullo personal que influencia nuestra comunión con quienes nos rodean ¿qué dice la Biblia sobre estos temas? ahí en Efesios sigue Efesios capítulo 5 versículo 32 grande es este misterio mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia ahí dice sin perdón no hay comunión ¿cuál es la única forma que naciera la iglesia y que pudiéramos tener comunión perfecta con Dios era a través ¿de qué? del perdón y para que hubiera perdón tuvo que haber un sacrificio y para que hubiera perdón se tuvo que pagar un precio muy alto y el nivel de exigencia para tener una buena comunión y que haya un perdón real como Dios manda lo que la Biblia exige o donde pone la vara es esa relación Cristo con la iglesia estar dispuesto a morir a decir que no aunque el otro tenga razón y saber perdonar aunque yo tenga razón lo entreveré lo voy a tratar de decir más claro el verdadero perdón es aunque yo tenga razón y la otra parte no quiere reconocerlo igual se lo perdono de esa manera se acercó Dios a nosotros después tuvo que existió el paso de arrepentimiento del hombre hacia Dios que reconoce su pecado pide perdón y Dios nos alcanza con su perdón pero hermanos en la congregación y en el matrimonio que también son las dos instituciones que nombramos al principio sin perdón no hay comunión y si te tocó tener algún problema con algún hermano alguna vez tenés que perdonar si vos fuiste el causante pedir perdón y si el otro fue el causante y no te pide perdón igual perdonan en el Señor eso te va a dar paz y tranquilidad para poder tener una buena relación y una buena comunión con los crecientes hermanos miren no hay nada más lindo que llegar a la iglesia y estar contento de estar en la iglesia o no y ver a los hermanos ahora que feo que ese uno lo hace uy allá está aquel me corro para acá si no me ve y que pase por el otro lado que feo estar así en cualquier lado que tenés que estar esquivando a alguien para que no te vea hermanos si no hay perdón no hay comunión y Dios nos manda que guardemos que cuidemos solicitos en guardar la comunión la unidad hecha por el Espíritu en el vínculo de la paz que más tenemos ahí el amor es la base de la vida cristiana si no hay amor no hay vida cristiana y es más el egoísmo es un síntoma de que nos valoramos a nosotros mismos más de lo que tenemos que hacerlo y muchas veces tomamos decisiones o hacemos cosas sin pensar en lo que eso repercute en los demás y soy egoísta y estoy demostrando que no amo por eso en la vida cristiana en todos los aspectos el amor es la base de la vida cristiana seguimos ese punto está igual que el anterior se nos exige una disposición el perdón como el de Cristo ahí leímos en Efesios 5.32 seguimos uno más el orgullo personal divide la comunión y miren lo que dice ahí ese proverbio no perdón filipenses justo está en la parte verde 4 2 filipenses capítulo 4 versículo 2 ruego a Evodia y a Sinti que sean Dios mismo sentir en el Señor dos hermanas que no se llevaban muy bien hay un ruego podríamos decir hay una orden acá hay un ruego ruego y hermanos saben que este tendría que ser también nuestro ruego como iglesia que cada uno de los hermanos puedan tener el mismo sentir llevarse llevarse bien porque si hay división y no hay amor la iglesia no crece al revés y ese al revés es decrecer y no cumplir con lo que Dios ha preparado para la iglesia y el último al orgullo como lo llama Dios y ahí si vamos a proverbios capítulo 21 versículo 4 altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos de aquellos que están en contra de Dios son pecado no hay vuelta todo aquel pensamiento ideología filosofía llámenle como quiera que se levanta en contra de lo que Dios dice Dios dice que eso es pecado y se terminó la historia pero también acá nos pega en forma directa cada uno altivez de ojos el que mira por encima como que se cree un poquito orgullo del corazón yo nunca me equivoco yo soy un ejemplo a veces no lo digo con palabras pero lo demuestro con actitudes y el orgullo del corazón Dios lo llama como lo llama pecado y a lo que Dios llama pecado hermanos tú y yo no le pongamos otro nombre no suavicemos las cosas a lo que Dios llama pecado también llamémosle pecado y tenemos un contraste Efesios capítulo 6 versículo 24 dice la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable amén ese es el último versículo del libro de Efesios el apóstol resalta el amor de la iglesia y bendice a la iglesia por ese amor pero 30 años más tarde en Apocalipsis de la misma iglesia de Efesios dice pero tengo contra ti en Apocalipsis capítulo 2 versículo 4 que has dejado que tu primer amor recuerda por tanto de donde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido ¿dónde está la iglesia de Efesios? no está más 30 años más o menos los estudiosos dicen entre un un escrito y otro yo ya lo dije esto una vez acá pero hermanos tristemente podemos repetir esa historia y lamentablemente esa historia se ha repetido en tantas iglesias en el mundo ¿por qué? porque la base de la vida cristiana es el amor porque la comunión sana exige perdón y porque Dios quiere que tú y yo nos preocupemos para que todos podamos caminar juntos sosteniendo a los débiles amonestando a los ociosos orando por todos pero aparece un último versículo que quiero dejarles en esta noche Gálatas capítulo 5 que es la otra punta digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne mas el fruto del espíritu es amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templanza contra tales cosas no hay ley hermanos quien habla en primer lugar y ustedes que están acá y aquellos que nos escuchan por internet todos somos responsables de que la iglesia cumpla con el objetivo que Dios para la cual Dios la dejó pero el gran desafío está en el versículo 16 digo pues andad en el espíritu bajo la influencia guiados por los caminos que el Espíritu Santo abre para nosotros que nuestra personalidad nuestros gustos nuestros objetivos estén acorde e influenciados por la voluntad de Dios y no trabajes para satisfacer los deseos de la carne no sabemos cuando pero el Señor viene pronto y están pasando cosas en el mundo que están marcando que la venida del Señor está muy cerca hermanos que ocupemos nuestra mente nuestro corazón en aquellas cosas que producen crecimiento para otro creyente y salvación para aquel que necesita Cristo no te ocupes tanto de otras cosas que van a quedar acá y que cuando pase la vida dirías uy que bueno logré tanto sí pero ¿sabés que te vas a llevar? nada lo que te vas a llevar son manos que estén cargadas con obras que trajeron fruto en bendición en crecimiento y en el desarrollo de la obra de Dios y podrás ir con las manos llenas delante de Dios vamos a orar Señor queremos en esta hora darte gracias por estos desafíos Señor porque tú tienes algo especial para cada uno de nosotros estamos en un tiempo muy particular Padre ayúdanos a que no nos contaminemos tanto con los informativos y con todas las cosas que nos dicen de un bando y de otro y todas las cosas que nos sacan del foco donde tus hijos tenemos que tener puesta la mirada Señor que en situaciones tan complejas como se están tocando vivir que podamos levantar la mirada por encima de eso y decir Señor que es lo que quieres que yo haga a cuántos puedo bendecir con mi vida a cuánto le puedo alcanzar un mensaje de salvación que se están perdiendo Señor hay hermanos que se están quedando sentados en la vereda del camino y Padre tú los conoces y nosotros también ayúdanos Señor para sostener aquellos débiles para que no se queden para que puedan acompañar a tu iglesia y puedan ser bendecidos por ti oramos por hermanos que están desanimados por hermanos que están enfriados por hermanos que están enojados por hermanos que están dolidos por hermanos que están asustados Padre fortalece a tu iglesia anima a tu pueblo y que podamos caminar mirando hacia adelante y Señor como pueblo tuyo que podamos tener bien presente que sin perdón Señor no hay comunión tú nos perdonaste y por eso tenemos comunión contigo bendice a tu pueblo para que realmente perdone y podamos tener esta sana comunión gracias por quienes estamos acá y por aquellos que nos escuchan de sus hogares o donde estén Señor una bendición especial sobre cada uno de nosotros animo animados fortalecidos sintiendo que tú estás en todos los detalles de nuestra vida bendecimos tu nombre y oramos en nombre de Cristo Jesús Amén Dios amén Dios amén muy es